Malú, una nueva experiencia olímpica, faltó muy poquito, muy poquito, tuvieron que ir a una prórroga y bueno. Bueno, sí, es un poco frustrante quedarme en punto de los Juegos para la siguiente fase, pero muy contenta de haberlo dejado todo. El trabajo se hizo, no me arrepiento de cada acción que he hecho hasta el final, lo he hecho con arrepentimientos, muy contenta. Ahora, ¿qué más te puedo decir? Un poco triste por no obtener lo que uno espera, pero sí muy contenta de haber representado al Team Perú en estos Juegos Olímpicos y sobre todo a las mismas peruanas. Y además los peruanos son orgullosísimos porque faltó nada, faltó nada en realidad y además esta es una experiencia nueva para ti en unos nuevos Juegos Olímpicos. Claro que sí, gracias. Un saludo para el Perú, por favor, Malú, y éxito siempre. ¿Qué viene para ti? Y obviamente a todos los peruanos que están viendo justamente, que están sintonizando, les mando un saludo enorme y gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendientes. Levantárselo temprano. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene ahora? Ahorita Juegos Bolivarianos. Bueno, subamericano de mayores que va a ser en agosto y comenzar un nuevo ciclo. Vamos a ver por el momento hasta los Juegos Panamericanos de Lima 2027. ¿Podemos pensar en Malú hoy para los siguientes Juegos Olímpicos? Vamos a ver, si hay apoyo, claro que sí. Así será, éxitos.